Estamos aquí con Loidir, él le fabrica, vamos a colocar así para hacerle mejor contra la luz, estamos aquí con Loidir, perto de Callias do Sul, él le fabrica piezas, piezas para refrigeración y vende en todo Brasil y también en Argentina. Loidir, ¿cómo se llama la empresa y si alguien quer te contatar para hacer una consulta, un orzamento, ¿tiene algún número, cómo se llama la empresa, una página en internet? Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Soy Loidir, trabajo con microfusión de ácido, no solamente con refrigeración, y esto es de ácido en general. Ah, cualquier pieza que yo quiera hacer, ¿o se puede hacer? Sí, desde que sea posible hacer de microfusión de ácido, eso es posible hacer de ácido inoxidable, también en ácido 1020, 1045... ¿Y microfusión de aluminio o Cefaz? No, aluminio no, pero en ácido, todo en la línea de ácido, eso es posible. Si quiere conocer más información, hacerse de G4 válvulas en microfusión, G4 válvulas en microfusión. Y microfusión punto com. Punto com punto BR. Punto BR. Sí. Bueno, entonces G4 Aso y microfusión. G4 microfusión de ácido. Microfusión de ácido. Pesquizar en Google va a encontrar. Perfecto, Valdir, está ligado. Muchas gracias. Está ligado. Un buen paseo. Obrigado a vos, Valdir, y boas ventas. Todo bien. Boas ventas, placer. Gracias, placer.